a continuación en el taller de jesús el carpintero primera carta del apóstol pablo a timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 le dice pablo a timoteo en su carta esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de dios que es la iglesia del dios viviente columna y baluarte de la verdad verso 16 dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne ahí nos vamos a detener gracias por poner atención a la palabra de dios hermanos hermanas una vez más quiero pedirle su atención es necesario saber en donde estamos hablando espiritualmente hace falta saber de donde dependemos espiritualmente hablando olvídese por un momento de que de pronto uno oye de la biblia y uno crea lo que le dicen o en otras palabras lo convencen a uno de que vaya a su iglesia y uno va a esa iglesia y se mantiene yendo periódicamente y ahí pasa su vida es bueno buscar de dios porque psicológicamente de cierta manera usted descansa un poco se siente mejor al menos sale ya sin tanta culpa porque como que hay algo que uno se siente mejor cuando va a la iglesia pero yo quiero invitarle a que vea más allá quiero invitarle a que no pongamos atención simplemente a escuchar a alguien que nos habló de la biblia y a alguien que nos llevó a su iglesia y a estar en una iglesia escuchando y cantando y escuchando la palabra de dios la predicación y pasar así la vida yo quiero invitarle a que descubramos nuestro fundamento espiritual porque cuando usted no pone atención más que en que lo convenzan con una biblia en la mano y lo lleven a una iglesia y usted sienta bonito no es lo mismo a tener la revelación de su fundamento espiritual hace una gran diferencia por eso hay muchos hermanos y muchas hermanas que no sienten ese regocijo cuando le menciono la palabra regocijo es algo más que un gran gozo es algo que viene desde lo más profundo de su ser por allá en el capítulo 4 de Juan el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed porque la plática era del agua y el Señor dijo pero el que beba del agua que yo le daré allá dentro de él allá dentro de ella cuando reciba mi palabra cuando reciba el agua que yo le voy a dar dice comenzará a moverse se pondrá en acción como una fuente que brote de agua de vida eterna habrá regocijo habrá esperanza la palabra esperanza es una palabra muy pesada hermanos un día de esto les voy a hablar de lo que es la esperanza en lo espiritual podemos hablar de lo contrario la desesperanza una persona desesperada una persona que se le acaba toda salida que ya no tiene nada de donde afianzarse una persona que está completamente ya desahuciada de sí misma ojalá que me vaya entendiendo entonces el cristianismo es algo más que dejarnos convencer por alguien que trae una biblia y que nos lleve a su iglesia y nos ponga a cantar y nos predique pues cualquier cosa y que vayamos y vengamos de nuestra casa a la iglesia y de la iglesia a la casa pero como una rutina como un compromiso como que tenemos que ir no hay cosa más gloriosa hermanos que sienta usted el regocijo allá adentro que sienta que le haga falta que sienta que le hace falta que sienta que se desespera por ir que se encuentra con los hermanos o las hermanas y sonríe y los saluda y alguien pueda decir hermano Rodríguez no estará usted soñando no yo ya he trabajado con gente desde los años 90 para acá y me gusta llevarlos a esta experiencia y después usted los ve llegar desesperadamente y le digo por eso le digo yo siempre de que pueden venir de pronto dos o tres días mientras que no los envuelve la ola esa mientras que no tiene la revelación de lo que realmente es el cristianismo porque teniendo la revelación de lo que es realmente el cristianismo hermanos ya no los paro yo fíjese bien yo tuve una congregación acá en Los Ángeles que el día domingo en la mañana ponían una mesa como de ahí donde está el ventilador yo pienso que hasta por acá como por ahí ponían una mesa grande así amplia y ponían alteros de folletos de tratados para ir a hablar a la gente alteros así mire uno junto al otro así y alrededor usted veía esa mesa cuando nosotros estábamos en el servicio como aquí y cuando decía yo bueno hermanos Dios les bendiga el servicio ha terminado salían pero desesperados y cuando usted bajaba ya veía todos los hermanos allá alrededor con sus manitas en los alteritos de tratados y hermanas ahí que si de pronto cualquier hermano iba a evangelizar llegaba la hermanita solita hermano va a evangelizar si me lleva si hermano y ya las hermanitas estaban acá atrás y ellos con sus manitas ahí esperando esperando que se pusieran todos y oraban para que Dios los llevara para que Dios los guiara y de ahí salían hermanas madres solteras se pegaban con sus niñitos ahí y el hermano llegaba a una esquina y empezaba a predicar y las hermanas y los niños repartiendo folletos es algo bien glorioso y no los detenía nadie y yo nunca los mandé solo los metí en la bendición de Dios solo les mostré lo que es cristianismo solo los llevé a una experiencia con el poder de Dios y de ahí Dios hizo todo lo demás gloria a Dios eso les va a pasar a todos aquí aleluya mire lo que dice aquí ponga mucha atención ahí hay una inscripción en letra negra antes de empezar a leer y dice el misterio de la piedad le digo que por eso a veces yo leo otras biblias porque hay palabras o frases que muchos cristianos no entienden y yo les puedo decir que aquí en estos momentos a leer esa frase así la mayoría no lo entiende grande es el misterio o el misterio de la piedad fíjese en otra biblia lo que dice ahí mismo en esas letras negras en la biblia Dios habla hoy en lugar de decir el misterio de la piedad dice la verdad revelada de nuestra religión se da cuenta entonces yo puedo entender la palabra de Dios Dios me puede dar la revelación pero yo quisiera que ustedes todos tuvieran la revelación pero si no tenemos la revelación vamos a leer eso así nada más y no vamos a entender mucho por eso les pido que pongamos atención porque vamos a estar descubriendo donde estamos plantados espiritualmente el apóstol Pablo dijo que nosotros somos como ramas que fueron desgajadas de un árbol silvestre un árbol que no daba fruto como ver allá un árbol del monte y arrancarle la rama así nada más desgajarla agarrarla y arrancarla y venir acá y encontrar que le arrancaron una rama a otro árbol que si daba buen fruto y a nosotros como ramas de allá del monte nos arrancaron y nos injertaron acá nos pusieron en el lugar donde arrancaron la otra rama ahí para que nosotros podamos dar fruto porque aquel árbol si da fruto y ya conectados a aquel árbol pues damos fruto eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento eso es lo que sucede al convertirnos en cristianos éramos árboles sin fruto porque estábamos conectados a Satanás ahora somos árboles que podemos dar fruto porque estamos conectados en Dios una rama del árbol del mal fue arrancada y se puso se injertó en el árbol del bien y ahora podemos dar fruto por la savia que fluye a través del árbol por el Espíritu Santo que fluye a través de nosotros dale un aplauso al Señor gloria a Dios una vez más vamos a descubrir en donde estamos enraizados donde estamos fundamentados espiritualmente de aquí no me vea ninguna religión por buena ojalá ojalá me entienda lo que le quiero decir en cuanto a las cosas de Dios la religión como se conoce nada tiene que ver me refiero a la religión porque es una organización un día yo registré nuestra organización en Sacramento California que es la capital de aquí de California un hombre registrando un movimiento religioso eso hice y así lo hicieron todos pero en realidad eso es algo humano algo que hacemos nosotros pero eso no es cristianismo el cristianismo es lo que nos muestra la palabra de Dios la Biblia dice que Dios hizo un trato con Abraham con los israelitas que para que ellos se decretaran como pueblo de Dios los varones se habían de circuncidar a los ocho días de nacidos y eran pueblo de Dios cuando viene el Señor Jesús dice ahora ya no vale la circuncisión y si a ustedes que no eran judíos los tenían como mundanos y pecadores porque no eran circuncidados dijo el apóstol Pablo ahora en el cristianismo ni la circuncisión vale nada y la incircuncisión el que no tiene la circuncisión tampoco y entonces no lo que vale la nueva creación fíjese bien porque el hacer una cosa o dejarla de hacer no es más que una tradición algo que se impone pero lo más glorioso es que tú nazcas de nuevo pero como nazco de nuevo hermanos hermanas oiga bien muchas veces pensamos que uno al nacer de nuevo era malo y ahora es bueno no el nacer de nuevo es una novedad y la novedad es la entrada del Espíritu Santo a la vida de esta mujer cuando ella creyó en Cristo que murió por sus pecados sus pecados fueron removidos y entonces entra el Espíritu Santo con toda su luz con toda su gloria entonces la novedad es el Espíritu Santo en ella lo que no había antes y es el que empieza la obra es el que obra a través de ella y cada día si ella se presta va a ser de ella un instrumento especial para la gloria de Dios está entendiendo mi hermano fíjese bien lo nuevo lo nuevo es Cristo en nosotros se acuerda que en Juan capítulo 15 Cristo dijo yo soy la planta de la uva ustedes son las ramas que se han injertado en mí de lo que le hablaba hace un rato y dice y separados de mí ustedes nada pueden hacer allá estaban separados de mí daban fruto amargo o no daban nada ahora están unidos a mí ahora dan fruto dulce pero no dan ustedes por sí mismos son una rama y acá lo que tiene toda la fuerza y la importancia es el árbol y la savia que fluye a través de él y dice separados de mí si los desgajan de mí otra vez siguen como rama sin ningún fruto entonces cuando usted cree en Cristo usted se une con Cristo es uno con Cristo ya Cristo mora en usted entonces la novedad no es usted porque ahora va a una iglesia a cierta organización la novedad es la presencia de Cristo en usted si me entiende hermano esa es la nueva vida fíjese bien la nueva criatura no es el hombre o la mujer la nueva criatura es lo que produce la presencia del Espíritu Santo es lo que produce la presencia de Cristo Jesús en la vida de la persona le pongo otro ejemplo para que me entiendan un día el Señor llegó al área donde vivía Pedro y por supuesto que al estar en la casa de Pedro todo mundo estaba emocionado y se dieron cuenta la gente que estaba en la casa de Pedro y se llenó la casa llegaron y se metieron y se metieron y al rato ya no pudieron decirle perdone pero él está de vacaciones o va de pasada o vino a descansar no aquí no hay descanso para el Señor llegaron lo descubrieron y se metieron y hasta en la calle había gente un movimiento tremendo desde que él entró a la casa y llegó el momento que había gente por todos lados y no había ni por donde meterse se fue el Señor y quedó la casa igual fíjese bien o sea era lo común que la casa estuviera sola lo que hizo la diferencia fue la presencia del Señor en la casa de Pedro si me está entendiendo hermano porque le digo todo esto porque de nada sirve que tengamos una gran iglesia y no quiero decir que tenemos una gran iglesia pero se puede tener una gran iglesia se puede tener muchos años la organización más grande la más antigua pero eso no sirve de nada si no se toma en cuenta la realidad que es el único Dios vivo y verdadero que se mueve entre nosotros es la presencia del Espíritu Santo es el Cristo resucitado si no hay eso de que sirve una religión más y yo les quiero invitar hermanos no nos entretengamos metidos en otra religión debemos de empezar envolvernos en un movimiento espiritual si usted dice hermano como le hago le voy a decir lo que dijo el Señor le dijeron los judíos que podemos hacer para hacer las obras de Dios dijo no, no haga nada entonces pues nada más crean en Cristo confíen en Cristo confíense en Cristo entréguense a Cristo déjenle a Cristo todo confíen en Él que Él se va a encargar de todo déle un aplauso al Señor aleluya de que estamos aprendiendo hoy porque luego se me olvida a mí de que estamos aprendiendo hoy de cómo o dónde estamos fundamentados espiritualmente dónde estamos plantados estamos en la religión correcta olvídese de la religión estamos en la iglesia correcta olvídese de la iglesia estamos con el hermano Rodríguez olvídese del hermano Rodríguez vayamos al origen de todo a la palabra de Dios y ahí estamos descubriendo algo glorioso mi hermano mi hermana ponga atención una escritura que posiblemente muchos hermanos han pasado por alto porque como le digo a veces el lenguaje de la traducción no nos ayuda mucho porque es un lenguaje español antiguo que ya no lo usamos y a veces no lo entendemos y menos los que como yo no fuimos a la escuela dice así primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 16 le está escribiendo Pablo a Timoteo me detengo un poquito aquí por eso al final hay veces que se termina la hora y media o dos horas y no paso de la primera escritura pero es que tengo que decirle esto que es muy importante Pablo se iba a morir pronto y tenía que revelarle a los que lo siguieran cual era el fundamento real espiritual de ellos era importante era necesario que los hermanos en la iglesia y que los líderes que se quedaban tuvieran esta revelación piensen esto es importante hermano Rodríguez usted ya se va a morir no yo no sé pero pues es mejor entregarles todo a tiempo no es mejor hacer el testamento a tiempo que al rato dejarlos ahí en problemas eso es importante porque si dejamos todo en orden el día que el hermano Rodríguez se muere si se muere antes que ustedes van a decir gloria a Dios aleluya ¿por qué? porque saben donde están plantados se fue un hombre pero se quedó con nosotros Cristo resucitado y glorificado se fue un hombre pero se quedó el Espíritu Santo en toda su plenitud entre nosotros se fue un hombre pero se quedaron varios hombres que estaban ahí este ayudándole a él y se quedaron con la tremenda visión se fue uno pero nos quedaron muchos alguien puede decir hermano Rodríguez pero no se menosprecie ¿no? somos hombres hoy estamos y mañana no sabemos aleluya vamos otra vez primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 esto te escribo le dice Pablo a Timoteo su discípulo uno de los que se iba a quedar encargado de la iglesia esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto porque no verlo de esta manera Timoteo quisiera ir a verte pronto pero por las dudas ¿a poco no alcanzo a ir a verte? pues mejor me adelanto y te mando una cartita si me va entendiendo el asunto era importante era vital era necesario revelarle esto a su discípulo dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte oiga esto para que si tardo por si no llego todavía sepas como debes conducirte en la casa de Dios que tremendo le habla a su discípulo le habla al ministro que estaba para quedarse un día en su lugar y le dice he querido ir a verte porque quiero compartirte algo de parte de Dios muy importante pero como no sé si pueda ir pronto te mando una carta porque es necesario que sepas como comportarte en la casa de Dios fíjese que tremendo quiero que sepas quiero que tengas la revelación quiero que descubras como tienes que moverte en la casa de Dios como debes conducirte en la casa de Dios de manera que no es asunto nada más de predicar que va a predicar no pues lo que sea no no estamos para entretener la gente estamos para servir fíjese bien para servir de instrumentos para llevar al pueblo a una relación íntima con Dios sabe que dijo el apóstol Pablo en otra ocasión luego lo vamos a ver dijo el apóstol Pablo tenganos los hombres por servidores de Cristo y que más dice hermano usted que lo dijo ahí amén tenganos los hombres por servidores de Cristo y habla de reveladores de los misterios de Dios fíjese bien o sea que los que servimos al Señor debemos meternos en la profundidad del Señor para que el Señor nos revele cosas ocultas misteriosas gloriosas para que el pueblo no esté encima de un fundamento sino que esté bien metido en el fundamento para que no esté en una religión que enfada que cansa que duerme que uno ni va porque no hay nada nuevo aquí dice pensaba ir a verte pero si me tardo yo quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios algo más dice que es la iglesia de que oiga quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que no es cualquier lugar es la casa del Dios viviente del Dios que vive del Dios que existe del único y verdadero Dios es la casa de Dios del Dios vivo fíjese bien ya con eso está diciendo todo los cristianos tienen que saber cómo moverse en el cristianismo porque estamos en Dios en la casa de Dios todos nosotros formamos la casa de Dios dice el apóstol Pedro que somos como piedras edificadas y formamos la casa de Dios el edificio santo y dice quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios no nada más unos servicios ahí aburridos no nada más pues lo que están dando a conocer ahorita los que tienen más gente fíjese hermanos que ignorancia hay líderes que oyen de un movimiento grande que está por allá y se van y llegan allá y piden que los unjan para traerse la unción de allá sabe Dios cuántos se traerán enfermedades por allá contagiosas pero lo que quieren es movimiento lo que quieren es mucha gente lo que quieren es lo que se está viendo allá aquí dice el apóstol Pablo fíjese bien quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios no solamente en la iglesia de cuatro paredes una vez más le digo la casa de Dios somos usted y yo dijo Dios habitaré entre ustedes yo sería ustedes por Dios ustedes serán a mí por pueblo nosotros somos no solamente individualmente somos el templo del Espíritu Santo todos los hermanos todos los que estamos aquí formamos la casa espiritual de Dios y dice Dios quiero que sepan cómo se han de mover en la casa de Dios en la presencia de Dios aleluya una vez más le voy a leer para terminarle lo último dice así esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios ahí nos quedamos que es la iglesia del Dios viviente oiga bien no hay muchas iglesias alguien puede decir no los de tal iglesia si nos vamos con el Señor otros no nosotros si nos vamos con el Señor el Señor no tiene iglesias el Señor tiene una sola iglesia es la que la forman los redimidos con la sangre de Cristo los que hemos creído en Cristo con todo nuestro corazón y que nos mantengamos buscando hacer la voluntad de Dios que nos mantengamos poniéndonos en las manos del Espíritu Santo para no hacer las cosas nosotros sino el Espíritu Santo a través de nosotros los que hemos descubierto que estamos unidos a Cristo y que no hagamos las cosas a nuestra manera sino pidamos a Cristo que el obre a través de nosotros y que no tengamos que hacer nada por nuestra cuenta entonces dice ustedes son la iglesia del Dios viviente y son columna y baluarte de la verdad y termina diciendo indiscutiblemente ya después de hablar de lo que es la iglesia todo ello revela donde estamos plantados indiscutiblemente en otras en otras Biblias dice sin discusión alguna sin oportunidad para que esto se discuta indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad cuando dice grande es el misterio de la piedad quiere decir lo que nosotros tenemos como fundamento está como un misterio para muchos pero para la verdadera iglesia sólo una iglesia tiene la revelación de lo que es nuestro fundamento y yo no le estoy diciendo nosotros la iglesia del cuerpo de Cristo somos los que tenemos el fundamento yo le digo sólo hay una iglesia y esa iglesia debe despertar y yo le digo que ahorita nos vamos a estar identificando muchos aquí con esa iglesia pero estamos conectados a varias radios en México y Centroamérica los cuales también muchos hermanos se van a estar identificando y estamos conectados a 11 canales de televisión en Estados Unidos y hay miles y miles de personas ahí que están leyendo la palabra y se están identificando y nosotros los que estemos creyendo a esa verdad estaremos formando la iglesia del Dios viviente la iglesia que es columna y baluarte de la verdad y la iglesia tiene que estar fundamentada en el mismo Dios fíjese bien alguien pudiera decir no es que pues yo estoy en una buena iglesia en que iglesia estás en la de Rafael Rodríguez nunca me mencione por favor me quema nunca me mencione por favor así desde ese punto de vista aclaro con los ojos de mi mujer dice aclárales bien porque luego van a pensar otra cosa nunca diga usted yo pertenezco y estoy firme porque estoy en la iglesia de Rafael Rodríguez mejor ni me mencione diga yo estoy firme porque ahí en primera de Timoteo capítulo tres versículos 14 al 16 Dios me reveló a través del apóstol Pablo en donde está el verdadero fundamento ya si usted quiere luego dice y el hermano Rodríguez va de acuerdo con eso eso es otra cosa pero ahí dice indiscutiblemente sin discusión alguna grande es el misterio de la piedad o grande es el misterio revelado a nosotros de nuestra fe de nuestra creencia y debemos ir con los cristianos del principio pero hermano Rodríguez últimamente ha salido una organización viera que grande y viera que bonitos edificios y viera que bonito ambiente hermanos no importa que tan bonito ambiente y que tanta gente haya y que hermosos lugares o que lugares tan acogedores eso no importa lo más importante es que tenga ese sello Pablo dijo indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad grande es el misterio que encierra nuestra fe cristiana grande es el misterio que encierra lo que nosotros creemos y por eso le digo hermano hermana esto es serio a mí me hicieron la lucha cuando andaba por ahí con unos doscientos o trescientos hermanos me hicieron la lucha varias organizaciones que me uniera con ellos unos me querían hacer supervisor otros me querían hacer este me daban un cierto cargo muy importante y todos me decían únase con nosotros únase con nosotros y al final se pusieron de acuerdo varios y dijeron hoy si lo vamos a hacer entrar y me llamaron y me acorralaron como decimos ahora si se va a decidir y me insistía y llegó el momento que les dije miren mejor me voy a separar de todos ustedes pero hermano porque y tanto me insistieron porque me dijeron andas mal andas fuera del orden espiritual y terminé diciéndolos y terminé diciéndoles es que yo tengo un rebaño y lo tengo encargado de parte de Dios y yo tengo que dar cuentas de este rebaño pues por eso te estamos invitando que te unas con nosotros otra vez entiendanme que el rebaño del Señor no se debe meter en cualquier corral de hombres el rebaño tiene su lugar el rebaño tiene su lugar en donde se guarda ese es el lugar lo que dice ahí la palabra de Dios grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de nuestra fe y termina diciendo Dios fue manifestado en carne así dice o no dice Dios fue manifestado en carne entonces donde estamos dice el apóstol Pablo fíjate donde estamos haz de cuenta que Dios sacó la mano y la metió hasta donde estás tú y te tomó de la mano y ahí te lleva el mismo Dios se manifestó en forma humana el mismo Dios tuvo que asumir una naturaleza humana y presentarse como hombre para llevar a cabo un sacrificio en aquella humanidad perfecta por eso hermano hermana oiga bien todos estábamos en tinieblas espirituales cuando Cristo muere haga de cuenta que la gloria de Dios la luz de Dios haga de cuenta que estaba contenida y les hablo de esta manera porque los centroamericanos tengo muchos aquí los centroamericanos están muy familiarizados con los contenedores que mandan un contenedor de ropa para allá que mandan un contenedor de ayuda cuando hay alguna necesidad muy especial están muy familiarizados con los contenedores pues hermanos en el Señor estaba toda la bendición de Dios toda la bondad de Dios nada más que estaba velada estaba en un cuerpo humano y por allá en Colosenses 2 9 dice que toda la plenitud de Dios estaba contenida en el cuerpo humano de Jesús fíjese bien dice porque la plenitud de la Deidad estaba en Jesús entonces cuando el Señor muere en la cruz del Calvario se rasga el velo por eso es que antes había un velo que dividía el lugar santísimo con el lugar santo la gente común no podía ver el lugar santísimo había un velo cuando Cristo muere dice la palabra de Dios se rasgó el velo del templo y se pudo ver la gloria de Dios y la gloria de Dios podía iluminar a los demás así es que mi hermano Cristo dijo si me conocieseis a mí también a mi padre conoceríais Cristo dijo acércate a mí y cuando logres conocerme a mí vas a decir estoy delante del mismo Dios gloria a Dios si si entiende hermano entonces según primera de timoteo 316 en donde estamos plantados estamos plantados en Dios fíjese bien injertados por Cristo se acuerda vine en la cruz para pagar nuestros pecados para para que nos castigaran por las culpas allá teníamos que ir pero viene el Señor y va al castigo por ti y por mí él lleva el castigo que tú y yo merecíamos entonces Dios viene hasta nosotros y hace esa relación Dios mismo cuando luego le voy a leer Cristo dijo cuando me hayan levantado allá en lo alto entonces se van a dar cuenta quién soy yo o sea que ahí es donde se dieron cuenta que era el mismo Dios que se había manifestado en carne cuando murió y resucitó de entre los muertos pero entonces grávese esto en donde estamos entonces fundamentados en el mismo Dios que en Cristo Jesús vino a nosotros yo les digo esto no puedo usar mis dos manos pero yo le digo esto estamos nosotros acá abajo y Dios nos toma toma nuestras manos y al tomarnos él entra hacia nosotros y nosotros entramos a él pero todo fue en Cristo Jesús una vez más porque es que nosotros tenemos que orar simplemente cuando oramos por los alimentos siempre debemos hacerlo en el nombre de Jesús en Colosenses 3 17 dice todo lo que hacéis sea de palabra o sea de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él porque nosotros por el pecado no podíamos acercarnos a Dios pero el mismo Dios se acercó a nosotros en aquella humanidad para entregar en sacrificio esa humanidad al entregar en sacrificio esa humanidad y usted y yo recibir el sacrificio ya nos estamos uniendo con Dios firmes en Dios no estamos unidos a Jesús un hombre que apareció hace dos mil años estamos unidos al mismo Dios que se manifestó en carne en la persona de Jesús el Cristo dele un aplauso al Señor con todo su corazón gloria a Dios vamos entendiendo hermanos apenas todavía me falta explicárselos en cinco Biblias diferentes y aquí nos llevaríamos otra media hora solo con un versículo pero voy a pasar por alto eso y les voy a leer una escritura más venga conmigo al libro del profeta Mikeas oiga por donde andamos el libro del profeta Mikeas capítulo cinco y en el versículo dos háblame Señor gloria a Dios cuando le digan a usted perdone en que iglesia está dígale mejor dígame en donde estoy plantado espiritualmente bueno donde está plantado espiritualmente en Dios no pero quien le trajo al conocimiento de Dios pues él o sea estoy en Dios pero pero como es eso le muestra esa escritura y le dice mire aquí está grande es el misterio de la piedad grande es el misterio de la fe de los cristianos Dios Dios fue manifestado en carne Dios vino hacia nosotros en un cuerpo humano esa humanidad la llevó a la cruz llevó a cabo el sacrificio yo creo en el sacrificio y ahí me uno con Dios con Dios hombre le decía cuando nosotros comemos le decimos Dios Dios mío te doy gracias por esto y aquí y allá estamos hablando con Dios y usted y yo no podíamos ni debíamos hablar con Dios pero estamos hablando es importante que al terminar la oración usted le diga Dios mío te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús pero quien es Cristo Jesús es el mismo Dios manifestado en carne entonces podríamos decir me encontré con Dios hombre no podía encontrarme con Dios espíritu porque no tenía con qué acercarme más que con mi pecado si me acerco con mi pecado me destruye entonces yo no podía Dios se acercó a mí con el sacrificio entonces yo me encuentro con Dios hombre y le digo nadie puede ir a Dios si primero no se encuentra con Dios hombre grávese eso nadie así le digan lo que le digan no puede y el que no se encuentre primero con Dios hombre no se encontrará jamás con Dios espíritu Juan 14 6 yo soy el camino dijo Cristo el camino que venía de la gloria para acá porque de aquí nosotros no podíamos hacer camino al abrir camino es porque Dios viene hasta nosotros yo soy el camino yo vine de la gloria acá me encontré con ustedes yo soy la verdad yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí fíjese bien Dios vino a nosotros para que nosotros por ese camino por Cristo nos vayamos con Él nos encontremos con Él no podemos encontrarnos a Dios espíritu o con Dios espíritu sin Cristo no podemos encontrarnos con Dios espíritu a menos que nos encontremos con Dios hombre es el único que vino cubriéndose de cierta manera con ese velo con ese cuerpo y se velo acá en el sacrificio se rompe el velo y se ilumina la gloria de Dios ahí nos acercamos y ahí nos metemos Cristo dijo yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo vayamos a Miqueas y ahí vamos a terminar Miqueas capítulo 5 versículo 2 pero tú Belén Éfrata está hablando de Belén se acuerda donde nació el Señor Jesús en Belén de Judea fíjese bien está hablando Dios a través del profeta como que Dios está hablando y el profeta es la voz de Dios y apunta a la ciudad de Belén donde nacería el Cristo y tú Belén Éfrata ¿qué más dice? pequeña entre todas todas las familias de Judá ¿qué más dice? oiga de ti de Belén de ti me saldrá el que será Señor en Israel ahí nos detenemos está hablando Dios como que está mirando el mapa muchos años antes que naciera el Señor y está mirando Dios hacia Belén y dice Belén de ti me saldrá el que será Señor en Israel ¿quién sería? Cristo de ti saldrá el que será Señor en Israel de ahí de Belén va a salir Jesús el Cristo ¿qué más dice enseguida? y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad las salidas de quién de quién está hablando ahí del que saldría de Belén dice y tú Belén Efrata de ti me saldrá el que será Señor en Israel pero enseguida dice esta no es su primera salida esta no es su primera aparición de ti me saldrá el que será Señor en Israel y en todo el mundo al que tenemos hoy por Señor de ti me saldrá de Belén me saldrá y añade algo más y sus salidas las salidas del Señor que sería para los judíos y sus salidas son desde el principio desde la eternidad es el mismo Dios que cuando ha tenido necesidad de salir para cualquier cosa sea hoy o sea en el pasado o sea en el futuro Él es el Señor de Israel el que me será Señor en Israel y sus salidas son desde la eternidad o sea esta no es la primera oportunidad que sale de esta manera grávense esto hermanos cuando el ángel le dijo a María ya se acuerda y también le dijo a José del nacimiento del niño allá en Mateo capítulo 1 versículos 21 al 23 el ángel le dice a José y tu mujer va a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus a su pueblo de sus pecados fíjense bien dice y le pondrás por nombre Jesús Jesús quiere decir Dios es salvación viene de Yeshua que quiere decir Dios es salvación que quiere decir que desde hace dos mil años Dios se manifestó en este mundo como el salvador esa es la salida que da Dios como el salvador Dios mismo otro día lo vamos a ver Dios mismo dijo a través de Isaías muchas veces dijo yo soy tu salvador le dijo a Israel y no hay otro que salve como yo y aparece el Señor Jesús y es el que salva como está eso si Dios dijo no hay otro salvador no conozco ninguno yo soy el único Dios salvador y aparece 700 años después el Señor Jesús salvando a la humanidad era el mismo Dios manifestado en carne que venía salvando a la humanidad hoy estamos en el tiempo de la manifestación de Dios salvador por eso Jesús nosotros tenemos un nombre para los latinos vamos a decir así un día vamos a hablar de este pronto porque por ahí hay muchos que dicen que es una aberración que es una herejía mencionar el nombre Jesús nada más un día vamos a hablar de eso el asunto es que en este tiempo Dios se ha manifestado como Dios salvador y Jesús quiere decir Dios es salvación Cristo dijo por allá en Mateo 28 18 toda potestad mes dada en los cielos y en la tierra el apóstol Pablo dice que Dios va a juzgar a los pecadores y a los desobedientes los va a juzgar en Cristo Jesús dice todo juicio le ha dado al hijo pero no es el hijo separado del padre sino que en este tiempo en la persona de Jesús Dios rescata a la humanidad y en la persona de Jesús Dios estará castigando a los desobedientes para terminar en donde estamos plantados estamos plantados en Dios y estamos identificando a Jesús como el mismo Dios no se olvide primera de Timoteo 3 16 grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne al decir Dios fue manifestado en carne manifestar quiere decir aparecer mostrarse Dios fue manifestado en carne Dios se presentó entre nosotros en forma de hombre Dios se presentó entre nosotros como hombre y pudo dar testimonio de tantas cosas que solamente Dios podía hacer y Él las hizo así es que hermanos que nos quede claro que hoy entendemos esto y es importantísimo que nosotros no dependemos de una organización muy prestigiada religiosamente hablando usted depende usted está fundamentado fundamentada en el mismo Dios que se manifestó en Cristo Jesús a salvarnos usted entra por Cristo ya luego vamos a ver Cristo es la puerta Cristo es el camino todo eso lo vamos a ver como es que Dios mismo se manifiesta y Dios mismo nos rescata pero lo más importante aquí es donde está usted plantado donde está plantada donde está fundamentado donde está fundamentada no está fundamentada en una organización religiosa cualquiera que ella sea usted está con una experiencia gloriosa que nos anuncia la palabra de Dios usted está plantado plantada en el mismo Dios porque Dios lo alcanzó Dios lo alcanzó en Cristo Jesús amén hermanos pónganse de pie